Con Marcelo Asís y Cristian Caliero y el entrevistado y su experiencia en estos días aquí en la ciudad de Morteros. Exactamente y también los está escuchando. Estamos junto a Damiano Córdoba, que es, y lo adelantamos al comienzo del móvil, un ciclo viajero pero que comenzó como mochilero y hace 7 años que vení recorriendo las rutas del país, obviamente para conocer un poco lo que ha sido estos años, la experiencia y además esa pasión por el muralismo. Hola Damiano, gracias por atendernos y bienvenido a nuestra ciudad. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Todo bien acá, conociendo un poquito del lugar. Este sería el segundo día, así que vamos a ver qué pasa de bonito y qué se puede compartir con la gente de acá. ¿Desde dónde partiste? Mi viaje en bicicleta arranca desde Resistencia a Chaco, pero mi viaje como mochila arranca de Mis Pagos, que es Buenos Aires, el oeste de Buenos Aires. ¿Cuántos años? Yo, años de viaje. ¿Años de viaje como mochilero y después también como ciclo? 7 años, 2 de esos 7 son de bicicleta y los otros 5 de mochila, siempre llevando arte. Me dedico al muralismo, así que llevando un poco de arte a todos los lugares, compartiendo, interveniendo en espacios, el compartir más que nada eso, el compartir el arte, compartir experiencias, charlas, comidas, espacios, todo con la gente que vamos conociendo en el camino como hoy en este momento. ¿Cómo surgió esa idea de salir a recorrer las rutas? Yo creo que queriendo salir también un poco de la rutina, de la vida de ciudad, la capital del país, Buenos Aires, es todo un poco de lío, otro ritmo de vida, que bueno, a lo largo no está bueno, no está bueno para la salud de uno, y la mayoría, bueno, uno elige, yo elegí salir de ahí y empezar a experimentar nuevas cosas en la vida. Acompañado de eso, ¿qué te digo?, del arte, hoy en día acompañado no solamente del arte, sino de mi compañero Banco, que es un perrito, un perrito que es acá del norte de Córdoba, de San Marcos Sierras, un perro de la calle también, así que ahí fuimos que nos cruzamos, nos conocimos y estamos viviendo aventuras durante todos estos tiempos. Se encontraron de una forma particular, ¿no? Sí, bastante particular, Anco es víctima de la violencia sobre ellos mismos, ¿no?, sobre la gente, sobre los animales, más sobre los perritos, así que bueno, nada, fue como una especie de rescate, secuestro, que lo tengo acá, hoy ya van a ser cuatro años que viene viajando conmigo, que viene viviendo, así que estamos 24, 7, todos los días juntos, viviendo todo lo que pasa, la noche, el día, a pleno, siempre. Te preguntaba, fuera de cámara, bueno, ¿cuántos kilómetros has recorrido? Obviamente me dijiste que no lo recordás, pero ¿en qué lugares estuviste y cuál es el próximo paso también? Bueno, de kilómetros, la verdad que mucha idea, ¿no? Tendría que agarrar el mapa y empezar a sumar, como para saber qué es la cantidad de kilómetros que he hecho. Te puedo contar aproximadamente lo que hago por día, pueden ser de 30 a 50 kilómetros, yo qué sé, llegar acá, me fue de Brinkman acá nada más, que creo que son 18 o algo así. Bueno, acá me quedé porque conocí una persona acá muy copada, con la que estuvimos compartiendo. Así que es eso, son tramos de 30 a 50 kilómetros, llegando a los lugares, conociendo, en la misma esa temática de compartir lo que tenemos, lo que hay y lo que se pueda, siempre es mucho también, cuando es poco también es mucho, porque llena un montón. Y bueno, nada, eso no sé cómo explicarte, lo de los kilómetros es como, son vivencias, nada más, así que no los cuento por eso, porque son experiencias, vivencias, cosas que van pasando en el camino, no busco eso, ni llegar específicamente a un lugar, ni hacer cantidades por diaria, porque no es una carrera, sino que es un viaje, y el viaje necesita su tiempo para vivirlo, así que vamos por ahí, más o menos. Claro, no hay un punto final donde vos pretendas llegar o alcanzar, ¿te puede encontrar a lo mejor en algún lugar que digas, aquí me quedo? Claro, puede ser el lugar, en cualquiera de esos puede ser el lugar, igual tenemos como metas, pongo como metas lugares específicos como para hacer una ruta, por ejemplo, ahora estamos yendo a Resistencia Chaco, en Resistencia Chaco hemos vivido la pandemia, ahí quedado una familia muy grande de amigos, así que vamos nuevamente a encontrarnos tanto como amigos humanos, amigos perros también, porque Anco tiene muchos amigos perros, así que vamos a encontrarnos con ellos ahí, y el próximo paso después de Resistencia Chaco es Misiones, que es una provincia pendiente, yo como amante de la fauna voy a conocer esos lugares, que hay una diversidad muy grande de aves, por eso también estoy acá, por conocer la laguna más chiquita, y bueno, vamos a eso y a ver para dónde sigue, por ahora hasta Misiones. Y en eso se enfocan las distintas intervenciones, tus trabajos. Tal cual, sí, a las aves y a la fauna, hablando de vuelta sobre maltrato, sobre encierro, sobre el tema de las aves lo mismo, trampear aves, que es algo que está haciendo desaparecer muchas especies, que está bueno que tomen un poco de conciencia de no seguir encerrando pajaritos, porque la verdad que son importantes en el ecosistema, cumplen una función muy importante, así que está bueno informarse y fomentar también eso, de que las aves deben estar libres, no tienen que estar encerradas, y cuidar también el medio ambiente donde viven ellas, para que podamos disfrutar de una buena salud, porque es una salud para nosotros, es un ambiente sano. Y aquí en nuestra ciudad, bueno, también estarás realizando un trabajo que no tiene nada que ver con el tema fauna. Pero es un trabajo, sí, el trabajo es lo que sustenta nuestro viaje, con eso nos alimentamos, con eso nos hospedamos, aparte de que la gente que nos invita a sus hogares, que nos abre la puerta, la confianza, con eso pagamos nuestro arte, el arte no solo también lo hacemos para ganar dinero, sino que en esa temática de manifestación pacífica que te digo, de plantear especies como las que tenemos alrededores, en las paredes, en lugares públicos. Entonces, bueno, eso, todo ese dinero que se junta, que voy trabajando, lo uso para intervenir las calles, en los espacios públicos. ¿Y aquí qué tan solicitados morteros? ¿Qué tan solicitados? ¿A quién en el...? Es una temática de tango, el hotel tiene esa temática, así que, bueno, vamos por esa, de hacer una intervención en el descanso de la escalera, una noche así, porteña, donde va a haber casitas tipo La Boca, una noche, Luna, un faro, y todo acompañando a una pieza que es un cuadro de otro artista que está ahí, sin copar lo demás, ¿no? Es como eso, que acompaña más que nada, una intervención, por ahora. Por ahora. ¿Chico, si querés hacer una consulta? Sí. Nos escucha, Luciano Cami. Estábamos escuchando atentamente a Damiano, esta comunión también con su amigo, hace cuatro años que estás con tu amigo Perruno. ¿Cómo fue esto de, también, él acomodarse a viajar en bici? Lo veíamos en una foto ahí, que viajaba de detrás, bueno, también, porque digo, si formó parte de, digamos, de una situación, es como que, me da la sensación, ¿lo tuviste de cachorro? ¿O ya un poquito de edad avanzada? ¿Cómo se adaptó a vos? Sí, aproximadamente ocho meses tenía Anco cuando empezó a compartir estos días de vida ahí juntos. Fue un año y medio, más o menos, de una especie de adiestramiento, de acompañamiento, para generar una seguridad, ¿viste?, en él y poder salir a las rutas. Yo estaba de paso por sus pagos, él es de San Marcos Sierras, y, bueno, nada, ¿viste?, costó un poco, era un animal maltratado, así que poder llevarlo, poder acercarse de por sí a él, costaba mucho, tenía miedo. Después del maltrato de un perro, tiene mucho miedo a todo eso. Entonces, llevó un año y medio generar esa confianza en mí y en los demás también. Así que fue todo a base de paciencia, tiempo y mucho amor. Sí, a ver, y volviendo al tema del viaje, decías que por ahí, bueno, dentro de esto de no tener una pauta de viaje, sí hay ciertas previsiones. Digo, me imagino esto de, no sé si viajar de noche no lo haces, tratás de llegar, si te largás a la ruta, llegar a un punto seguro. ¿Cómo es más o menos en ese día a día, Damián? El día a día es así, tratamos de llegar, hacer de pueblo en pueblo, por ejemplo, una distancia aproximada de 50, que te decía, a veces son menos. También tener en cuenta el clima, cuando hace muchos calores, no puedo viajar porque le hace daño a Anko, uno sabe que tiene una cierta resistencia, pero él viene viajando atrás y el calor como que le pega mucho. A veces le pongo un techito o algo así, pero bueno, es preferible evitarlo. Así que por ahí son pocas las veces que salimos como de madrugadas, antes que salga el sol para ganar una, dos horitas de ese sol tan fuerte, o las tardes. Así que nada, vamos con chalecos refractarios, luces para que nos vean los automovilistas también. Ese es otro tema, el tema de los automovilistas en la ruta, como un poquito más también para tener un poco más de conciencia la gente que anda por las rutas y el ciclismo. Claro, claro. Porque es un poco más de respeto más. Sí, sí. El ciclista. Los chicos aquí en la ciudad hacen mención también a eso, porque hay muchos ciclistas en la ruta, muchos ciclistas de pista. Entonces, bueno, ya van con todo su equipamiento, pero no dejan de tener algunos inconvenientes, algún camión que pasa cerca y demás. Entonces, bueno, hacen mención a eso. Sabés que últimamente, últimamente me está pasando, yo qué sé, ya hace más de 100 kilómetros, que los camioneros tienen bastante respeto, pero ese es el automovilista, sí, el que anda como muy apurado por la vida. Así que creo que también se tendría que dirigir un poco más a ellos. El camionero también es un viajero, así como nosotros. Tiene muchas horas también, se entiende todo eso. Muchas horas en la ruta, una responsabilidad muy grande. Pero bueno, el automovilista, que yo qué sé, un padre de familia, una madre de familia, un médico, lo que sea, va muy apurado y a veces es la persona que hoy en día está siendo bastante duro con el ciclista. Una última de mi parte. A ver, en este viaje de pueblo a pueblo, en esta previsión diaria, ¿siempre vas con algún contacto o vas buscando, digamos, un lugar donde parar o cuando llegás a los pueblos o a las ciudades preguntás dónde podés parar? ¿Hacés tipo campamento también? ¿Podés utilizar algún club, algún camping? ¿Cómo te manejas en ese aspecto? Yo cuento, claro, cuento para hacer campamento con lo necesario, carpa, bolsa de dormir, aislante, pero bueno, también sale la magia del viaje. El viaje tiene toda esa magia de conocer personas, personas muy lindas en las que se puede compartir. Así que es algo que sirve así o si no, también hay, yo qué sé, contactos de otros viajeros, redes sociales donde hay grupos donde la gente hospeda viajeros, también que eso está bueno. Y bueno, la gente se abre a eso y confía en las personas porque bueno, va viendo los perfiles de las redes sociales, lugares, la manera en la que te manejas y bueno, te invita a sus hogares. Pero bueno, estos últimos meses solo estoy entregándome ahí al universo y a la magia que va saliendo en cuanto vamos llevando a los lugares, que es muy lindo, que es muy lindo lo que está pasando. ¿Qué tal? Camila te habla. ¿Es un estilo de vida que pensás seguir teniendo por mucho tiempo más o en algún momento le vas a dar un cierre? Hasta que me dé el cuerpo. Bien. Hasta que me dé el cuerpo y creo que me va a dar por mucho tiempo más. Recién hablábamos con los muchachos que creo que como mínimo 50 años me gustaría seguir viviendo de esta manera y con 50 años va a haber más experiencia, más sabiduría, así que le voy a seguir dando con eso. Perfecto. Bien. ¿Y volviste a tus pagos en algún momento de toda esta travesía de tantos años? Y volví el verano pasado después de dos años. Tengo mi familia allá y nada, fueron como dos meses y volver a salir nuevamente a la ruta es lo que me gusta. Así que fue abrazos después de la pandemia. Fueron abrazos, compartidas y volver a salir a mi ritmo de vida que es lo que me gusta. Tiene nueve hermanas. Un dato que no lo iba a tirar, un dato que no lo iba a tirar, pero bueno, sí. No, bueno. Sí, tengo nueve. Una familia numerosa. Sí, una familia numerosa. Yo soy el último de los nueve, soy el diez. No el diez de la cancha, pero el diez, el número diez. Y sí, es una familia grande, una familia muy grande, así que bueno, soltar con todo eso es todo un tema. Exacto. Gracias en esta parte. Un gran abrazo, Damián, que sigas con tu trayectoria. Un saludo a tu amigo también ahí. Sí. Dale, dale, muchas gracias, que tengan lindo día. La última y para agradecerte, bueno, te podemos seguir a través de las redes sociales, Instagram, Facebook. Instagram estoy como il-damiano y en Facebook como Damiano Córdoba. Ahí pueden ver fotos del viaje, las experiencias, las pinturas y cualquier cosa, gente que quiera contactar, que un trabajo no viene mal en estos momentos, con eso sustentamos el viaje. Así que bueno, bienvenidos sean ahí todos, que siguen pasar, charlar. Por acá vamos a estar un par de días más. Gracias y feliz de estar en la ciudad. Muchas gracias a ustedes, que tengan lindo día a todos. Gracias. Chicos, Damiano Córdoba, este ciclo viajero que está aquí en nuestra ciudad y la pasión por las rutas y el muralismo. Exactamente, excelente nota. Gracias Marce, gran saludo. Marcelo Asís, Cristian Cagliro con nosotros.